¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Porque, que cagada Que cagada, yo pensaba que lo tenía grabado Bueno, os lo voy a contar He creado la fragua Fuera de cámara, después del último vídeo Estuve farmeando cobre Y he creado la fragua Para hacer la fragua Haces lingotes de oro De oro, de cobre Con los lingotes de cobre Nos hemos hecho las Las armas de cobre, lógico Vale ¿Qué más? La mesa ya la tenía, ¿verdad? He creado esto también El altar de sangre Que sirve para rastrear jefes Mira, ya se ha hecho el noche El lobo alfa, que es el primer jefe Que nos manda a rastrear Pues ya le tenemos rastreado Y he ido a por él y le he matado La verdad es que ha sido fácil ¿Qué más? Ahora iba a rastrear a esta Kelly, la arquera de hielo Porque me desbloquea la cultiduría Que me da la opción de hacer cuero ¿Vale? Cuero, puedo hacer cantiploras Y un chal del viajero ¿Vale? Bueno, yo lo quiero por esto Por esta máquina Para esto El lobo alfa Al matarle Me ha desbloqueado dos cosas Una La habilidad De convertirme en lobo ¿Vale? Así que podemos ir más rapidito Vamos a apagar el brasero Y qué más me ha desbloqueado Un ataque nuevo Le veis aquí abajo Este El torbellino ¿Vale? Que es este Y ahora pues Pues eso Ahora estaba Yendo a por la arquera Hablando tranquilamente De lo que estábamos haciendo De lo que pasaba De lo que iba A desbloquear con la arquera Y he mirado a ver Cuánto tiempo llevaba grabado Sorpresa Nada Pero bueno Como he dicho al principio Llevaba media hora ¿Vale? No llevaba más Media hora sí Lo que tardaba En buscar al lobo alfa Y matarlo Y volver al castillo Vale Y como veis Nos da un rastro Que no nos dice Dónde está la arquera En este caso Esto que es Flor de fuego ¿Vale? No veo No nos dice Dónde está la arquera Pero sí nos dice La dirección ¿Vale? Entonces yo imagino Que estará por aquí A ver Va a estar A ver Lo estoy viendo venir Cementerio profano Va a estar aquí Guaridad No Territorio 2 Va a estar aquí En el campamento Bandido este El lobo alfa Nos ha parecido Por aquí Yo creo Sí Por aquí Guaridad de lobos Eso es Cementerio Ha sido aquí Nos ha llevado Desde nuestro castillo Hasta aquí No es que haya mucha distancia Ya ves Lo que hemos tardado En estar Casi a la mitad Así que yo creo Que la arquera Estará por aquí O en esta zona De por aquí ¿Vale? Bueno Bueno pues Creo O sea Especulaciones Mías Buah Como se revienta esto ¿Este ha soltado Una ballesta? No quiero meterme aquí Porque no está aquí Este es un cementerio La tía no está ahí Porque me manda Más para allá ¿Veis? Estos dos tampoco Los huesos Es que no los quiero Luego querré mil Pero de momento No quiero más A ver Marca para allá No sé si soy Poder con el arbolitos Por aquí No quiero marcar Pero hay lobos No quiero lobos A que se pegue el arbol Con los lobos Yo por aquí Yo lo pillo Para la arquera Esa Imagina que Se nos complicará Un poquito O bastante Algunos Vale Iba a subir Pero Pero bueno Estar guapa Que está cerca Ya Hay un Campamento Es que es aquí Y me voy a meter En un campamento Muy bien O sea Voy a tener que limpiar El campamento Para matar a la arquera Y a la No Cazador furtivo Mira Qué cabrones Me alimento de ti Aunque No debería Papel Apagad Y lo basto Eso sí Y lo basto Y me marca para allá Limpio el campamento Bueno Es muy grande Pero podría limpiar Hola Para desbloquear Pongo que de cosas Esto que es Botas de asediador nocturno Despiadadas Oh mira Está para acá Y lo puedo equipar eso A ver No Imagino que esta será una receta Sí Conocimiento Sí Yo creo que eso Es una receta Imagino que tendremos que Tendremos que desbloquear Mineral de Concer Fibra de planta Ah pues mira Es Hola 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 Eh Me alimento de tichaval Te vas a cambiar la sangre De 9 al 21% Ahí está Encima me has dado papel Guay A ver Esto es un pozo Aquí ni nada El carro Puedo romperlo No Fibra de planta La fibra No la quiero para nada La verdad Pien de animal Huesos No Esto tampoco lo quiero La fibra la voy a soltar Vale Porque no la quiero Esto semilla de rocí Eso sí Porque ya tengo más Vale Bueno Campamento Limpio Luego hacen respawn Volven a aparecer Anemigos Eso que es Hueso Que el animal Que la Ballesta de hueso La verdad A ver Nivel de ataque Demasiado bajo Vale Tenemos la ballesta Que haya alguien Eh Ah que es otro Que es Lo campamento Esto Que es esto O que es esto Se ha muerto O a desaparecido Una de dos Es un campamento Esto Pues lo voy a limpiar Así como el que no quiere la cosa Hola Señores ¿Por qué? ¿Por qué me lo comes Tío? Ya 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 Vamos a curarnos Un poco Bueno Les quedan Tres Tres contra uno Ya Se nos complica Vale Esto que ha soltado Papel Y lo Trapada Papel No sé Para qué vale Exactamente Bueno Lo descubriremos A ver Vamos por aquí Uy Hay un logo ahí Que está medio muerto Ya estamos Sueltos Hola ¿Se han enterado? No Quiero nada tuyo Chaval Catiplora llena de agua Pier de animal No lo quiero Ballesta de hueso Otra No No más O son distintas Seis Y seis Lo mismo Fuera Ahora Tengo otra Suelo de laboratorio De alquimia Ah Mira Bien Tenemos suelos Bien Vamos a curarnos Un poquito Ok Lo tenemos Vale Si No 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 Vale Me capo Que me habéis dado Hueso Piel de animal No veis una mierda Muy pobre Sois Cofre Este no es un cofre ¿No? Abrir Tablas Brasquero Arcilla Bueno La piel pasó El hilo que lo queda Vale Tablas y trebala Madre mía Esto es enorme Parecía pequeño Menos Papel Y la cantilplora Pues Vale Esto que es Caminos de gravilla Vale Lo quedo Lo quedo Y la tabla también H de día Vale Genial Genial Bueno Genial No Genial No Porque no 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 Hay mucha distancia ¿Eh? Si me convierto en lobo ¿Eh? Me está En el lobito También me ha dado daño Vale Bueno Pero es muy lleno Más rápido Tabla Hilo Vale Hilo está bien ¿Cuánto hilo tengo? A ver ¿Quién es ese? ¿Por qué no sabéis? Hombra Sombrita Vale Tengo que aprovechar más el poder este ¿Eh? Pues Arquera Otro Acampamento Y Estima Me manda Entrar aquí O sea Nivel 20 Vale Bueno 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 No Vamos Vale Vale Si se ha muerto Y el otro Y el otro Huye Que acabas No huyas Cobarde Vale Si has muerto Ah no Alimentar Pues no No quería Alimentar Pero bueno Si necesito Llenarme la pancita Un poquito Vale Alimento contigo Que he hecho Quiero esto Lo más No lo quiero He soltado Hilo Yo quería ver Exactamente Abrir Vale Eso no A ti Explorar Si eso Si yo lo quiero ¿Por qué Me abres El inventario? Sombra Sombra Plata La verdad Vale El hilo Me lo quedo El papel Me lo quedo El final Esto Me lo quedo Esto Me lo quedo Para nada La arquera Si es sin aparecer Me quemo Me quemo Me quemo Me quemo Me quemo Me quemo No 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 Voy a curarnos Bueno Si no la encontramos Por lo menos Tenemos Un par de recetas Desbloqueadas Me interesaría La cultivaría Es Pero la rosa Es Aquí Bueno Vale Construye Interactual Con una mesa De investigar La tengo La mesa La tengo Esto que es Es azufre Si es azufre Vale Vale Realmente No sé Si me hace Falta Ahora mismo Es que no No puedo hacer Nada Con la azufre Entonces Voy a ir por el otro lado Vale Porque Hay piedras Estas Esto es lo que yo quiero No Esto si Me quemo Me quemo La piedra No la quiero Pero lo que va a soltar Si Polvo de gemas Zafiro No tío No 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 Vale 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 Vamos a cambiar Vale Un poquito Sombrita Vámonos Más rosas Vale Se hizo de noche Guay Ahora podías aparecer Directamente Flor de nieve Torcha Por aquí No Por aquí Otro campamento Estoy bien Y este Y está dentro El campamento Al otro lado Me están reventando Me están reventando Este Este Tenía sangre En 45% Polvo de piedra Bueno Vamos a curarnos Ha bajado la mitad De la vida De la vida Vale 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 Papel La madera La madera La madera La podría tirar En un momento dado De un momento me la tengo Hola Arquera Vale Vale No te has muerto Tío Sangre al 6% Me baja la calidad Tengo que empezar a mirar mejores Pero claro Es que Mírala Hasta ahí Hola Tengo que ¿Dónde he ido? No 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 Uff ¿Dónde he ido? Mirad Oh No 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 Es dura Estoy muerto Estoy muerto Me tengo que curar No 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 Se va a curar Pues yo también Cuando se van así Es que se van a Se curan Yo creo Se van a curar ahora cuando la volvamos a ver está con toda la vida a tope pero claro meternos ahí ahora mismo problemas que hay más gente entonces tampoco quiero yo pelearme con 12 tratan de las quedo bien segurado si tira y luego la que no ha pegado no no quiero nada tuyo mira los problemas que se esconden estar esos tres ¿dónde estás? mírala la fin visible y todo mírala hasta ahí ¿dónde ha ido? tendría que matar estos tres porque si no no, 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 no no, no, no joder, qué mal lo he hecho que ha soltado pantalones brasiliano nocturno corazón contaminado y la otra se ha vuelto a curar vamos a curar noche bueno pero los tres estos tres están muertos no aparecen más tenemos más fácil vale vámonos otro intento más el hilo me lo llevo otra vez lobos ahora lobos muy bien he matado vale el jefe fallado ¿dónde vas? para allá le ha ido va para allá y ¿dónde? ¿Dónde he ido aquí? ¿Dónde he ido? Para acá No me tires a esas mierdas La ratita ¿Dónde estás? El oso ¿La pega a ella? Sí, sí, sí La pega a ella La coge el avaloso Bueno ¿Dónde estás, hija? Ya, la tengo, la tengo ¡No! ¡Mi cabra leche! Ya la tenía ¡Qué idiota estoy! Y se cura Claro Espera a la que te revivas ¿No? La tenía, bach Vale Ah, mira ¡Qué suerte! ¿Qué? ¡Qué suerte que tenemos un punto! Aquí Portal Vale Bueno Voy a recuperar Nuestras cosillas Voy para acá El elemento Aquí un poquito No, no, no Me he metido mal Qué mal lo he hecho Vale Vale Corazón contaminado Y lo de alabastro Cáfiro Otro corazón Vamos a curarnos un poco Va a amanecer Vaya 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 Por Dios 27% Me interesa Pero me interesa es el sol Vale Vale Vamos a curarnos un poquito Si no viene nadie Vale Tenemos de momento Vamos a ir Así podemos entrar Tranquilamente Ven Con estas Bueno 34-37 Hacha de hueso reforzada No me interesan para nada Las hachas que tengo son mejores Y es que la ballesta que tengo Tampoco Esta ballesta Bueno Esto es sin interés Vamos a ver Vamos a ir Si pillamos sombrita Corazón La verdad Por aquí no puedo ir ¿Verdad? Por atrás Es que es una putada Es una putada Muy grande Y ala Ahí está Ahí está Nuestra arquera Pero es que Joder Tenemos que esperar A que se haga de noche Pero nos queda Bueno No queda tanto Vamos a esperar Esto lo puedo romper A ver No No se puede romper Aquí Sombrita Bien No habrá venido por aquí No hay Nicolás No hay No hay No hay no 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 vale esquema infusión menos de resistencia solar por tomando eso con ésta aumenta la resistencia al sol en 25 durante 1200 segundos sí señor bueno lo puedo tomar y ahora vamos a curarlos de momento la sangre que tenemos nos bala en 34 por ciento a ver quedan un par de horas así que no voy a vale me quedo esto y esto papel papel me lo veo cuero me lo quedo por supuesto contenedores todos los que es esto es mío ahora mismo no quiero nada contigo sol no quiero nada con con sol sal de ahí me va a seguir verdad pégate con el con el oso y me da es que ahora mismo no me interesa pegarme con nadie no te no te no te Estoy muerto Vámonos de aquí Vámonos de aquí No sé qué ha pasado No sé qué ha pasado No sé qué ha pasado Pero ha aparecido de repente Más gente No es plan Vale, un intento Si nos mata Esto lo hacemos Es que esos ¿Por qué aparecen esos ahí? No, no, tío No, 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 no Ahí, ahí, ahí Si no hay, no me das Tenemos el pozo en medio Bueno, lo podemos aprovechar Vale Vale ¿Dónde vas? Para atrás Vale Ok Acércate Me he equivocado Me he equivocado Me he equivocado Ataque Seguí, guiata ¿Dónde estás? Aquí No, no me des No, no, no No quiero Ahí, ahí Tiene lobos No, tío, no Se podían ir Un poquito Se podían ir un poquito Los lobos Ahí Bueno Estamos aquí Peleando como cobardes Alimento de ti, tío Y te mato Te quito del medio ¿Dónde has ido? Guapetona Casi Es invisible ¿Verdad? No, otra vez No, tío, no ¿Por qué me hace eso? Qué mal Menos mal Que por lo menos Reaparecemos al lado Pero pues Como me da ese golpe Así tan Tan exagerado Esto ves Corazón invaculado Y ahora otra vez A matar a toda la gente Allí Seguro Míralos ¿Ese quién es? No, no, no Tío, no Ese no tenía que aparecer Ese no tenía que aparecer Guau, me estoy quedando sin vida Tío He quitado toda la vida Véale Deja de seguirme, tío Me apaga Me quedo con tu sangre No, tío No me hago matar Nada Que O a tres cuerpos Y ahí No basta Lo que te aparezca un boss Si no que te aparece Yo creo que es otro Por lo menos Parecía un boss Vamos a rodear Vamos a salir del camino Yo creo que recuperamos Nuestras cosas Pero es que esa tía La arquera Nos interesa matar la macha Transferir Vale Y ahora Soltamos la mierda A esta No, tío No No Que de gente, tío Ahí No, tío No, tío Como hay tanta gente Y en mil tíos Aquí Vale Pues me da a mí Que no vamos a recuperar Nuestras cosas Vamos a crear Cadáveres Por un tubo Me da a mí Sí, se puede Se puede Fuera del camino Tengo las botas rotas Tengo que reparar Es que este tío Me revienta, bach Es que es 100% Mira 100% Pura 100% Pura Alimentar no tío corazón papel pues vamos a ponernos azul sangre 100% como ver vale este primer contenedor los recuperamos y lo no paso de ti tío no tío no me bloquees vale te has muerto venga va corazón cuero como poco a poco piel de animal hueso que más había nada más hacha de hueso no tenemos un cadáver por aquí así no hay nadie así que nada está la tía vale y lo que así puedo coger eso trasferir todo vale esto no lo quiero esto sí esto me importa un pleno contenedor quiero la madera afuera esto bloqueo si pudiera limpiar un poco para enfrentarme a ella solo poa esto no cae ahí no me han visto se ha matado uno y no me han visto qué bueno vale que cabrito es cantimplora llena de agua y lo gasto y salió el sol muy bien vámonos a la sombrita ay madre bueno está cambiando el sol sombrita por aquí mira hay más gente ahí hay más gente y aquí entraría gente si no hay gente ¿se murió? vale estaba la arquera tío ¿en serio? si la pudiera sacar de ahí no me interesa pegarme contigo ahora tía el sol no el sol es jodido jodido no tío no no tío no no bueno yo creo que un último intento lo que pasa es que si nos revienta y tengo que es una putada mira ya viene gente por ahí de fuera no quiero gente de fuera tío vale fuera muertos ¿dónde está la simpática? ahí está si solo estuviera ella no 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 ¡Suscríbete! El sol, tío, me va a reventar el sol. No, tío, no. El sol, no. ¿Dónde estás? No, 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 el sol, tío. Wow, todo lo que hay aquí ahora. Vámonos, vámonos. Estoy muerto, no es por nada, pero estoy muerto. Estoy muertísimo. Estoy muerto. Estoy muerto, muerto, muerto. El sol, tío, el sol, el sol. No me he podido curar. ¿Por qué? Porque no tenía... Ah, tenía la poción del sol, tío. La tenía que ser muerta otra vez, macho. Lástima. ¿Por qué no puedo aparecer ahí? ¿No puedo ir? ¿Qué pasa ahí? Ah, vale. Se ha hecho de noche. Vale. Bueno, se hizo de noche. Tengo la ventaja del sol, de que no hay sol. Pero la desventaja de que me voy a encontrar aquí 100.000 tíos, porque por la noche. Más fácil para mí, por ser la noche, pero se complica por... ... ... No, no. No, no. bueno es el otro ese vámonos tú qué pasa, no te mueres ahora esencia de sangre tengo que inventar bien a ver un oso vale, se pega con el oso sí, 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 dispara estaría bien, ¿no? ¿dónde estás? ¿dónde estás? ¿dónde vas? ahí, vale ¿dónde estás? ahí, vale bueno, te tengo no te tengo, pero vale, falló ¿dónde vas? ahí vale, te tengo ahora sí que te tengo ¿dónde estás? te veo ahora sí que te tengo mierda me pillo ¿dónde vas? ¿dónde estás? vale ¿dónde vas? te veo te tengo lo que me ha costado, hija me ha costado sudor y romperme todo el equipo todo el equipo destrozado su surtido de ventanas vale a ver, ¿qué tiramos? ¿qué tiramos? esa es la pregunta huesos fuera no puedo tirar nada estas rosas sí podría tirarlas pero no quiero corazones las ratas tampoco quiero cambiabilidades y poderes que me ha dado murciélago de escarcha lanzan proyectil que explotan impactar y hace un 100% de daño mágico e infringe frío en enemigos cercanos vale si lo cambio por este por ejemplo lo puedo aquí vale vale necesito tirar cosas en los huesos lo primero los huesos para poder coger esto corazón inmaculado esencia de sangre no me va a dejar contenedor madera no paso contenedor esencia de sangre paso contenedor piel y madera no se quede plata fibra de planta fibra de planta catiflora hilo eso sí estoy aquí dando un paseo estoy lleno cuánto hilo tengo 20 con 20 ya me lleno arcilla tablas fuera de las tablas trae el hilo papel hilo general de cobre hilo vale corazón es que toda la gente sale de ahí es que me interesaría es que no tengo sitio para no tengo sitio y esto estaba abierto ya me van a matar vamos aquí vamos de aquí bueno podemos probar el proyectil este es que tengo toda la ropa reventada aquí vámonos a la cita señor mío suba usted por aquí por favor ya un poquito sombrita si no te viene mal abre puertas tierra activa la niebla vale pues gente hemos llegado vale vamos a ver que tenemos de bloqueado donde era aquí esta culturía 8 tablas y 160 pieles vale eso tenemos primero vamos a vaciar todo lo que podamos a ver a ver papel fibra no rosas estas estas también esto que más que más esto en principio nada más verdad las ratas las ratas no esto lo vamos a colocar aquí esto aquí aquí en principio creo que no hay nada más las rosas las rosas vale aquí tenemos esto esto las piedras verdes estas estas esto azufre no esto tampoco esto tampoco tampoco esto sí esto no 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 corazones tampoco hay aquí vale más cosas el hilo esto lo dejamos ahí más hilo 250 y 250 esto se lo voy a meter aquí al altar corazón que altar ni que nada aquí no me deja meter más vale va a tope va a tope nuestro altar pero aquí sí que me deja vale este aquí y este aquí y el hueso vale que más necesitamos pieles no sé cuántas eran y tablas dejamos el cuero esto no esto tampoco esto sí lo dejamos ahí corazones no tengo algún sitio para los corazones si no aquí ya de paso vamos a dejar aquí la poción esta todo esto no sé qué es no sé cómo se usamos esto sí es un ungüento para curarte vamos allá entonces vamos a la fragua un momento y metemos esto y esto y esto vale necesitamos tablas también con la mitad luna de sangre que es eso bueno no sé lo que es construye e interactuar con una mesa de investigación primero esto ahí vas vale y esto ahora qué y le metemos esto nos va haciendo cuero vale genial vamos a porfiles la luna de sangre no sé para llevar no metemos esto esto y esto vale yo creo que con 500 de cada con 3 de 500 no 500 de cada puedo meter otros 4 vale vamos vamos a hacerle todo lo que pida y así vaciamos aquí sitio ahí va a tope vale las tablas las vamos a dejar aquí y así no nos pasitío en inventario verdad qué más tenemos tenemos el conjuro nuevo que nos ha dado hemos desbloqueado esa habilidad y ahora tenemos material para fabricar esto hilo basto y cuero cuero todavía no tenemos pero lo estamos fabricando y esto que es yo entiendo que esto es la capa vale la fabricaremos también y cómo funciona esto short compulsive con no sé lo que es eso colocar vale y esto surtido de ventana no se puede teletransportar conocimiento vale entiendo a ver que puedo fabricar una mesa nueva imagino picadora investigación mesa de investigación amigo vale necesitamos 80 piedras piedras de animales y tablas vale piedras tablas ahora tablas no tenemos cuántas nos pedía cuántas nos pides si 8 tablas tenemos de sobra piedras y piedes piedras y piedes hemos usado todas no pero vamos a construir nuestra mesita aquí al lado vamos a girar no puedo girar si se gira muy mal muy lento bueno eso tendría que mover qué estás haciendo vale fabricando mesa no me dejas ¿por qué no me dejas tío? ¿y si la pongo aquí al lado? ahí vale es que no quiero pegarla ahí ahí ok vamos a ver qué nos cuenta la mesa vale el suelo de laboratorio de alquimia que esto es estas cosas ¿no? sí no puedo desbloquear ya a ver investigar vale guay caminos de gravilla investigar subtilio de ventanas esto es todo para fabricar botas del asedirador nocturno despiadadas pantalones asediar nocturno guay más de cuanto ya está todo lo que teníamos vale y yo entiendo ahora que si venimos aquí habrá dado míralo nivel 4 nivel 3 ¿y esto lo podemos fabricar? para esto necesitamos estos y para las botas necesitamos estas botas vale ok vale no tenemos gente tenemos todo roto esto que es luna de sangre aumenta los efectos de tu tipo de sangre actual en 20% y aumenta la velocidad de movimiento en 10% ah mira guay esto es que está roto reventadísimo pero no lo voy a reparar pues eso gente lo dejamos por aquí de momento no está mal ha estado interesante una aventurita nos han matado iba a decir un par de veces pero han sido una más pero nada mira 10 cueros de momento ahí estamos a ver que más se puede fabricar con esto necesitamos con fibra y cuero hacemos ¿qué tipo vale? aceite de pescado y piel de pristino hacemos cuero pristino vale ok y aquí podemos fabricar algo más no las desconocidas esto imagino que será con los libritos estos que nos han dado antes imagino que bueno vamos a colocar todo esto en su sitio estoy un momento aquí la madera y la piel y nos vamos madera estaba aquí verdad de la piedra perdón y la piel estaba aquí mira no queda nada de piel tanta que teníamos bueno vamos a tener que farmear piel hemos estado tirando y aquí investigando vale esto para investigar estructuras armas magias consumibles todo lo que hay y más que habrá imagina y aquí no se puede fabricar ahí esto sí podría fabricar lo verdad fibras y huesos y ahora y el chal también lo puedo fabricar aquí cuatro telas y cuatro cueros vale bueno gente pues lo dejamos por aquí y el próximo día ya nos equipamos lo nuevo así que nada vamos a reclamar el libro de la biblioteca tecnología adquirida paredes y estructuras a ver eso imagino que será aquí verdad empacenamiento no fabricar refinamiento investigación ah no esa es aquí paredes escaleras ah mira tenemos dos tipos de escaleras de piedra y de madera castillo suelos vale paredes fíjate que cosas tenemos ya ventanas paredes o sea ya necesitamos un montón de piedra para estas cosas vidrio vidrio para la ventana vidrio contra ventanas de madera cuatro tablas vale para la pared piedras vale vale ya podemos hacer nuestro castillo de piedra en maderita mira mira bueno está bien ok exterior las escaleras hay más caminos mira pavimento de gravilla de jardín qué bueno universal estatua de granito estatua tallada decorativa decorativa y decorativo las bárbaras iluminación vamos los apliques estos estos ya los teníamos vale pues ahora sí señores lo dejamos por aquí nos vemos en el próximo chao un saludo un saludo un saludo un saludo